Si vamos a comenzar a estudiar la farmacología, primero que todo es importante saber qué es. Tenemos que la farmacología es la ciencia que estudia el destino de las drogas en el organismo y sus interacciones sobre el mismo, o sea, la acción de la droga sobre el organismo. También podemos decir que la farmacología es la disciplina que estudia el origen, historia, las propiedades físico-químicas de las drogas, sus acciones con otros medicamentos, farmacocinética y aplicaciones terapéuticas o diagnósticas. Teniendo en cuenta eso, hay ciertos conceptos que es importante saberlos. Por ejemplo, farmacocinética. Tenemos que la farmacocinética, podemos decir que es un capítulo de la farmacología o una parte de la farmacología que lo que hace es que estudia la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción de las drogas. De cierta manera, podemos decir que estudia lo que el cuerpo le hace a la droga. ¿Por qué? Porque ¿qué le hace el cuerpo a la droga? El cuerpo la absorbe, la distribuye, la metaboliza y, por último, la excreta. Si hablamos de farmacodinamia, la farmacodinamia es otra parte de la farmacología o otro capítulo de la farmacología que lo que hace es que estudia los mecanismos de acción, los efectos bioquímicos y fisiológicos de las drogas. Y de cierta forma podemos decir que estudia lo que la droga le hace al cuerpo. Obviamente cuando esa droga se une al receptor. Otro concepto es interacción. La interacción es otra parte de la farmacología que lo que hace es que estudia las consecuencias de la presencia simultánea de dos o más drogas en el organismo. Y un ejemplo es que, bueno, si tenemos un fármaco que obviamente está en nuestro organismo al mismo tiempo con otro fármaco, o sea, tenemos dos fármacos distintos, puede pasar que un fármaco le impida al otro absorberse. Tenemos también otros conceptos como son farmacovigilancia. La farmacovigilancia son programas que están destinados a la notificación, el registro y evaluación de los efectos adversos de los medicamentos. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante que nosotros diferenciamos lo que es droga, fármaco y medicamento. ¿Qué es una droga? Bueno, tenemos que una droga es cualquier agente químico que afecta procesos vitales. Y esto incluye los tóxicos o venenos, los contaminantes ambientales y los fármacos. Habría que saber qué es un fármaco. Bueno, se denomina fármaco a las drogas que se utilizan en el hombre, con el propósito de prevención, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. Y cuando nosotros hablamos de medicamento, tenemos que esta palabra hace referencia al producto elaborado, que obviamente es apto para administrar, o sea, para administrarse a las personas, a los seres humanos, que contiene al fármaco, que sería el principio activo, junto con otros ingredientes que son necesarios para darle estabilidad, consistencia, color, y que se denominan en conjunto excipientes. Es decir, que el medicamento va a estar formado por el fármaco más excipientes. Bueno, eso es todo por el video. Espero que les haya sido de utilidad. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo.